Música Mi amor, he venido a pedirte que no he tomado tu amor, que eres mi amor, que eres mi amor, que eres mi amor Música 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 Yo te seguire a cantar yo, mi amor, oigo esta canción de vivir para mí, para mí, mi amor, que me venía a pedir que te pongas dejado por amor, mi amor, mi amor.